Yo creo que algo que nos decían las profesionales, que nos hacía un llamado a la sensibilización por ese tema tan importante para los araucanos, pues hoy vemos, lo vemos aquí plasmado, y es que todas las instituciones estamos en este momento ya tomando conciencia de las responsabilidades que tenemos con esta zona tan importante para Arauca y también con las comunidades que viven allí alrededor de la Laguna del Ipa. Y quiero hacer la claridad que a la UAESA, si bien es cierto, no le compete el tema ambiental, sí tiene una competencia sanitaria, pero esa es nuestra competencia sanitaria. Y por supuesto, todo lo que afecte al medio ambiente puede afectar directamente la salud pública, que es nuestra responsabilidad directa. Es así como en el año 2015, a través de un requerimiento que se hizo, se asignaron unos recursos y la UAESA hizo un estudio de las aguas subterráneas. Que de estas aguas subterráneas es que la población hace los puntillos y consume el agua. En el año 2023 también se consiguieron recursos, al igual que en el 2024. Quiere decir que la UAESA, en el transcurso de este tiempo, ha hecho tres estudios que realmente coinciden con los presentados tanto por la Universidad Nacional como también por los que presentó corporinoquia. Sin embargo, haciendo la claridad que el estudio que la UAESA realizó es de las aguas subterráneas. Específicamente se tomaron de los puntillos que están en las escuelas que están aledañas a la laguna de Ipa. En resumidas cuentas, ese estudio lo que nos dice es que esta agua no es apta para el consumo humano. No nos arroja resultados de hidrocarburo en las aguas, también es claro decirlo. Hasta el momento lo que se ha hecho no nos ha arrojado esos estudios. Esos estudios o esos laboratorios son realizados no aquí en el laboratorio fronterizo, sino que se envían a unos laboratorios más especializados que son certificados en la ciudad de Bogotá. Pero los tres estudios que se han hecho, bueno, los dos en el 2015, uno, otro en el 2023 y el lunes iniciamos el de este año, porque este año ya se asignaron unos recursos para ese estudio nuevamente. En el 2023 se hizo el estudio en Todos los Santos, La Yuca, Nubes A, Nubes B, Sinaí. Y para este año el estudio se va a realizar en la Becerra, El Final, Los Angelitos, La Arenosa y El Vivero, iniciando el día lunes. Yo quiero hacer una invitación a Sierra Col y si bien es cierto que siempre hacen unas inversiones importantes en las comunidades como responsabilidad social, todos los estudios durante todos estos años y en las diferentes instituciones que los han realizado, el resultado ha sido que estas comunidades están consumiendo agua que no es potable. Entonces, así como han hecho acueductos, pues la invitación que desde el área de salud nosotros le hacemos, es que intervengan en el agua del consumo humano, de la forma que menos impacto ambiental, por supuesto, vaya a generar. Pero sí es importante porque así no estén encontrando metales, sí se encuentra que están consumiendo un agua que no es apta para el consumo humano. Bueno, pues yo dejaría como por ahí, porque desde la competencia que tengo del área de salud pública, sí me interesa de sobremanera es que podamos intervenir lo que está en este momento generando el riesgo para la salud pública de las comunidades que están allí aledañas a la Laguna de Lipa. ¡Gracias!